Cuando mi amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando mi amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando mi amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando mi amigo se va Se detienen los caminos Se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando mi amigo se va Galopando a su destino Empieza el alma a liberar Por el que se llena De frío Un amigo se va Que no te renovó el lío Que quiera el tiempo llenar Con las piedras del vestido Cuando mi amigo se va Cuando mi amigo se va Se queda un árbol Ha ido Ella no vuelve a brotar Porque el viento Porque el viento No ha vencido Cuando mi amigo se va Se queda un espacio vacío Que no lo puede llenar Corrido Corrido La llegada De un rumo Vivo La llegada De un rumo De un rumo